Respecto también a lo que está ocurriendo con este programa de mentorías junto a Alumni UDEC y el CADE. Para eso nos acompaña Mauricio Peña, jefe de la unidad, jefe de unidad bien digo, de Alumni UDEC. ¿Cómo estás Mauricio tanto tiempo? Hola, qué gusto de saludarte y que agrado estar nuevamente acá en TVU. Siempre tan gentiles ustedes para transmitir estas temáticas que nosotros queremos compartirles. Bueno, importantísimas temáticas que queremos saludar también a Jorge Roa, jefe del CADE y coordinador ejecutivo del programa PASE UDEC. ¿Cómo estás Jorge? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar un poquito acá también con mi colega Mauricio Coterráneo también y hablar de temas de interés. Sí, totalmente. Ya retomando las actividades de marzo, la semana pasada, ya las clases presenciales, lo que significa también estar actualizando lo que está ocurriendo acá en la Universidad de Concepción. Mauricio por lo mismo retomando este espacio tan importante. Y respecto a lo que significa implementar este sistema de acompañamiento, lo que ha significado desde su implementación, para aquellos que no lo conocen, siempre es necesario hacer esa bajada respecto a lo que significan estas mentorías. Sí, mira, muy grato para nosotros, como te decía anteriormente, nosotros como alumno UDEC, es la unidad para nuestros televidentes que no nos conocen, es la unidad de la Universidad de Concepción que se dedica a vincular a los egresados con su universidad y a desarrollar un conjunto de actividades. Actividades como ayudarles a insertarse laboralmente, a encontrar oportunidades de empleo, a fortalecer sus competencias laborales y de ahí surge justamente la relación con CADE, que es un área de la universidad que ve, entre otras cosas, el reforzamiento de los alumnos para poder, bueno, Jorge no podrá contar más en detalle, pero se relaciona íntimamente con lo que nosotros hacemos porque ellos fortalecen competencias y nosotros también buscamos hacer lo mismo para ayudarles a insertarse laboralmente a los alumnos y alumnos de la universidad. Sí, el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, lo que ha significado también este retorno, Jorge, antes de entrar en detalle respecto a lo que significan las mentorías. El CADE es fundamental sobre todo para los alumnos de primer año y lo que significa también este retorno presencial con, siempre lo mencionábamos, entre comillas, tres generaciones nuevas del 2020 y todo lo que significó la pandemia, las actividades mediante lo virtual, estuvieron presentes evidentemente ustedes ahí, pero lo que significan también este retorno presencial, ¿cómo han sido estos primeros días, esta primera semanita que pasó recién? Bien, súper intensa, esa es la verdad, estamos muy satisfechos por el cómo se han ido gestando estas actividades, nosotros partimos una semana antes de que ingresaran los estudiantes, partimos el 7 de marzo con actividades de inducción para toda la Corte 2022, en este caso, como bien dices tú, tenemos prácticamente tres cortes o tres generaciones de mechones, desde el 2020 hasta el 2022, pero estas actividades estuvieron centradas en la Corte 2022 con una alta participación, una altísima participación diría yo, hay mucho entusiasmo de volver a la presencialidad, preparamos un sinfín de actividades que van desde lo psicoeducativo, psicosocial, hasta actividades recreativas, así que fue el balance muy, muy positivo y esas son actividades que también vamos a seguir desarrollando durante todo este primer semestre, actividades en torno a la inducción a la educación superior y no solamente para esa generación, sino que para todas las demás, así que el balance es tremendamente positivo y esperanzador también. Sí, totalmente lo que significa la presencialidad, acá constantemente lo comento en el programa, cuando uno camina por el campus y lo que puede ver con esta, se notan, se notan inmediatamente las generaciones nuevas, andan en grupito, andan con otra vibra y es bonito también que se vaya retomando eso acá en el campus. Concepción, Mauricio, volviendo también a lo de las mentorías y este anexo que generan ustedes desde Alumni UDEC, ¿cuál es el perfil que están buscando precisamente para entregar estos apoyos, todas estas prácticas profesionales, lo que significa estar en el mundo real y que puedan apoyar también a estas nuevas generaciones? Nosotros hemos elaborado este programa de manera conjunto con el CAE, durante fines del año pasado, terminando de evaluarlo en enero, se desarrolló un piloto, un piloto que fue muy valioso, fue algo así como 26 mentores y unos 40 mentores y mentoras, y fue algo así como 40 personas que fueron estudiantes que fueron mentoreados. Y básicamente lo que nosotros hemos buscado con esto es fortalecer habilidades que ellos tienen, que a veces no saben que tienen, porque no conocen mucho el campo laboral. Entonces, buscamos durante este pasado periodo, que fue un piloto, con alumnos de las carreras de Ingeniería y alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que fueron mentoreados por profesionales que habían egresado de las respectivas facultades y que buscaban que de una u otra forma ellos conocieran un poco más de cerca cómo era el mundo laboral, generaban una suerte de empatía, una relación bien simpática, en algunos casos se da como una camaradería, se acuerdan los mentores que egresaron y dicen, oye, todavía está el profesor y la cafetería está ahí mismo donde yo almorzaba. Y se genera esa suerte de espacio de conversación íntima o coloquial con los alumnos y se, rápidamente, a través de una estructura, una pauta, un mecanismo que se ha elaborado acá, se lleva hacia los ámbitos más de desarrollo profesional, que conozcan cómo es el mundo laboral, cómo es su campo. Imagínate tú cuando estabas por egresar que te hubieran dicho, mira, aquí tienes un profesional de tu misma área y este profesional te va a contar cómo funciona y te va a padrinar un poco, te va a contar de cómo funcionan todas las áreas del saber en el cual tú te quieres insertar laboralmente. Y en ese andar, a lo mejor descubres que quieres orientarte a un área específica, que la idea que tenías del proyecto, del área donde tú estabas trabajando, que querías trabajar, era un poco diferente. Entonces, el conocer eso de cerca es fantástico. Entonces, se hizo una experiencia súper potente durante el fin del año pasado y ahora vamos con una versión ampliada, mucho más grande. Hay una convocatoria del orden de más de 100 personas que ya están inscritas como mentores y ahí hay que hacer una selección. Y el sentido ahora, respondo a tu pregunta, y es buscar personas que tengan más de 5 años de experiencia de cualquiera de las profesiones en las cuales se están formando hoy día nuestros alumnos y que estas personas tengan disposición. No son demasiadas horas, es un proceso que dura más o menos un mes, un mes y medio, dependiendo de las fechas que se hagan las sesiones. Y son algunas sesiones prácticas que se conectan online, fundamentalmente, y los que coinciden en la ciudad presencialmente. Claro, Jorge, lo que significa también generar este vínculo, como lo señala Mauricio, de tú a tú, no tener... porque en diversas carreras sabemos que hay, por ejemplo, pasantías, pre-prácticas que buscan esto de acercar a las y los estudiantes al mundo laboral y que conozcan un poquito la realidad. Pero cuando es un mentor, cuando viene alguien que esté egresado de la misma carrera, de la misma universidad que tú, cambia un poquito ahí el tinte también, cómo se va generando esa conversación y el relajo que me imagino que es para los estudiantes en general de poder hacer consultas de como, oye, mira, la malla, cómo esto de la malla o este ramo, cómo funciona en esta área en particular. Porque se va dando, uno cuando es estudiante, tiene esas curiosidades, a ver como, oye, cómo funciona realmente el mundo afuera. ¿Cómo fue esa primera experiencia que nos comentaba Mauricio anteriormente, Jorge? Claro, sin duda es muy valioso, como tú señalas y como también señalaba Mauricio, eso de vincularse con alguien que sea de tu misma área y que ya esté incerto dentro del mundo laboral y que en muchos casos estos mentores llevan muchos años en el mundo laboral, es muy valioso y significativo para las personas que, para nuestros estudiantes que están a puertas ya de egresar. Nosotros tenemos experiencia dentro del CADE con la vinculación temprana, lo hacemos con los establecimientos, por ejemplo, que tenemos convenio con los establecimientos PASE, que los traemos a vivir la experiencia de la vida universitaria y así también, aunque el CADE originalmente fue, en el fondo ha sido concebido como una unidad estratégica institucional para el apoyo a los estudiantes en ámbito académico, psicosocial y psicoeducativo, sobre todo en los primeros años de carrera, o sea, estamos hablando de primero hasta tercero fundamentalmente. Desde el año 2019 ya empezamos en un plan de trabajar con otro grupo de estudiantes, con los estudiantes ya en cursos superiores, en el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan insertarse de mejor manera en el mundo laboral. Y por eso, que para nosotros era fundamental generar esta articulación, esta alianza con alumni y poder de alguna manera hacer un trabajo muy similar a lo que nosotros hacemos actualmente con los tutores pares. El modelo de tutorías pares al interior de nuestra universidad es un modelo probado, en donde cada vez existen más estudiantes que son acompañados por tutores pares en las distintas facultades y el que exista esa figura de, en este caso, un tutor que te acompañe durante el proceso formativo los primeros dos años de carrera y extrapolarlo a una figura de un mentor, en este caso, que te entregue ciertas herramientas para insertarte de mejor manera en el mundo laboral, es muy significativo. Por eso que para nosotros es valiosa esta alianza que hemos generado con alumni y también por el hecho de que muchos de nosotros que estamos dentro del CAE somos exalumnos también de la universidad y que también para nosotros tiene una resonancia mucho más importante en ese sentido. Sí, evidentemente. Es otra la sensación que da cuando se es exalumno y se entrega ese apoyo evidentemente a nuevas generaciones. Jorge, en ese sentido, y tú lo señalabas, el CAE, el rol que cumple sobre todo los primeros años, la preparación que han tenido para este retorno, como tú señalabas, que ha sido bastante intenso, pero lo que se viene ya para este primer semestre, lo que se está planeando para todo este año académico en general, como siempre ayudar las redes sociales y todas las coordenadas para que tomen contacto. Me imagino que la gran mayoría conoce del CAE, pero aún así para aquellos que no conocen, quienes nos están viendo, quizás tienen algún familiar que ingresó por primera vez acá a la UDEC y requieren estos asesoramientos, estos apoyos, ahí entregarnos también esos datitos siempre necesarios para poder tomar contacto con ustedes. Sí, bueno, nosotros estamos primero frente a la presencialidad, para que todos lo sepan, en el Campus Concepción estamos ubicados en la Casa Solar, que es este suerte palafito que digo yo, que estamos entre la Biblioteca Central y el edificio de Aula Salvador Galvez, el plato, en la mitad ahí estamos nosotros, pueden acercarse a nosotros, pueden escribirnos acá de arrobaudec.cl, también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como acá de UDEC, fundamentalmente en Instagram, que es lo que está más activo y donde están más cercanos los estudiantes, pero hoy día como andan por acá, se pueden acercar a nosotros y hacernos las preguntas acá al equipo directamente. También estamos nosotros instalados con equipos en los otros dos campos, en Los Ángeles y en Chillán, que también se pueden acercar al equipo de profesionales que los va a atender gustosos frente a cualquier duda que tengan. Nosotros estamos orientando a todos los estudiantes que requieran y también estamos haciendo derivaciones cuando se requiere y es necesario. Lo mismo para los jefes y jefas de carrera, que hemos generado distintas instancias para ir posicionando el trabajo que nosotros hacemos, porque nos está centrado en un foco en particular. El CADE es para todos los estudiantes de la Universidad de Concepción en sus distintas cohortes que requieran un apoyo para todos. Sí, y en ese sentido también, Mauricio, respecto a lo que se viene con Alumni UDEC este año, luego del receso de vacaciones, bueno, dentro de estas actividades, pero ustedes constantemente están generando vínculos con exalumnos y alumnas, pero también con la comunidad en general, no solamente con quienes hayan estado vinculados a la comunidad UDEC. Mira, en términos generales, nuestra área, nuestra dirección, dirección que dirige Moira Adelano, ella está organizada de una forma en que hacemos actividades que, como bien tú dices, están orientadas también a la comunidad. Hay un sinfín de webinars y de actividades que se desarrollaron durante 2021, que se denominaron conversaciones constituyentes en el Campanín, a fin de relacionarse directamente con todas las temáticas de la Convención Constitucional, que como todos sabemos, está desarrollando un proceso fundamental para nuestro país. Durante este año y desde fines de marzo se va a empezar a realizar nuevamente un conjunto de actividades que son abiertas naturalmente a la comunidad y que se hacen vía streaming y también uno se puede inscribir y habitualmente las difundimos a través de ustedes. Pero junto con eso hay una serie de otras actividades que tienen que ver con la vinculación, con hacer relacionamiento más directo con nuestros egresados, con acercarnos. Hemos estado trabajando activamente con cerca de 13 redes de egresados que hay por distintas carreras. Hay un sinfín de iniciativas y este año la idea es poder potenciarla. Y dentro del área de empleabilidad, que es el área que fundamentalmente estoy viendo yo junto con Yanela Burgos, fundamentalmente estamos fortaleciendo todas las temáticas de la inserción laboral. El año pasado hicimos una feria laboral que fue bastante visible, que la hicimos en alianza con otras universidades también. Este año esperamos poder hacer algo muy similar, pero darle una mayor cobertura aún. Así que hay un sinfín de actividades en la línea de empleabilidad. Para eso yo lo que quería hacer era comentarles que a través de alumni.desc.cl, alumni.desc.cl, perdón, pueden ingresar. Incluso ahí mismo en la parte superior hay un banner de color anaranjado donde está el acceso a poder inscribirse como mentores que era el objetivo de poder invitarlos a través de este programa de que todos los profesionales, las y los profesionales que nos ven, que nos escuchan a través de este medio puedan motivarse y desde su rol laboral de la profesión que corresponda, y justo ahí se va alternando ese banner que tú estás mostrando, el de adjudicación arriba, se va alternando con uno de color anaranjado que es el que conduce al programa de mentoría. Entonces, de alguna manera, como te decía yo, los egresados, los y las egresadas pueden participar activamente y entregar ese link que aparece ahí. Y pueden, desde ahí, inscribirse a través de un formulario respecto a lo que se carga y que con ese pueden conocer un poquito más lo que se está haciendo en el programa de mentoría y motivarlos. Es una actividad muy bonita, la gente sale muy contenta, se generan nuevos nexos. Por un lado, los que son más mayores recuerdan su paso por la universidad y entregan sus experiencias, y los más jóvenes reciben también el conocimiento, la mirada que tienen otros, y generan un nexo que también puede generarle oportunidades de acceso a prácticas, de empleo, etc. Así que es un muy buen proyecto que hemos estado trabajando con el equipo del CADE ahí, con Jorge Roa, también con Claudia Muñoz y con una serie de otros profesionales que están muy prestos a trabajar en estas iniciativas. Así que les agradecemos mucho la oportunidad de poder difundir esto a través de esta instancia. Sí, y para quienes nos están viendo y quieren formar parte de los mentores o mentoras, pueden ingresar ahí a alumni.udec.cl, como veíamos, y yo ingresé al formulario que es bien fácil de rellenar para quienes nos están viendo y quieren participar, como señalaba, el nombre completo, root, número de contacto, correo electrónico, la zona de residencia, la carrera, el área de especialización, los años de experiencia, y hay una breve descripción respecto a qué los motiva también a ser mentor o mentora en esta instancia. Así que ahí está la invitación para todas y todos quienes quieren participar. Mauricio, como siempre, un gusto que nos acompañe acá en la Comunidad del Contenido. Estamos en contacto. Oye, muchísimas gracias, como siempre, gracias a la gente de producción. Y solo contarte un dato un poco anecdótico. De los 120 inscritos que habían hasta el viernes, habían cuatro, uno o una, no recuerdo bien el género, de Canadá, uno de Alemania, una persona de Estados Unidos y una de Dinamarca. La motivación increíble de ellos de querer participar. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Sí, totalmente bonito eso también, sabiendo que exalumnos y alumnas de la Universidad de Concepción que están en el extranjero también quieren participar de esta instancia. Jorge Arroa, también, un gusto que nos hayas acompañado y un saludo a todo el equipo del CADE que ahí constantemente están trabajando para entregar todo lo mejor para alumnas y alumnos acá en la UDECA. Muchas gracias por la invitación y bueno, y prestos a poder apoyar a todos nuestros y nuestras estudiantes en UDECA. Seguramente vamos a estar en contacto ahí con todo lo que se viene ya con estos primeros meses de clase y que estén bien ambos. Sin duda. Un abrazo.